¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Guillermo Leal desde esta bellísima monumental de Mérida para invitarlos por supuesto a que todos los días se unan al mejor portal taurino con la información de la península de Yucatán Sí, estamos hablando de península taurina, ahí mi amigo Mauricio Pereira los tendrá al tanto y bien informado de lo que sucede en la fiesta brava en la península de Yucatán, en la bella península de Yucatán Hasta entonces